¡Aquí comienza Calma Pueblo! Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad. Esto es Calma Pueblo. Hola, estimados amigos del programa Calma Pueblo. Por fin estamos juntos nuevamente y tenemos el agrado de iniciar una nueva etapa para este programa Calma Pueblo, que estuvo bastantes meses en el aire junto a usted y siempre nosotros quisimos hacer algunos cambios en el programa, siempre estuvimos de alguna manera buscando innovar y tenemos el compromiso con nuestros amigos de hacerlo. Es decir, vamos a tener invitados tal como lo habían pedido y esta va a ser una de las características de esta nueva etapa. Tenemos de invitado en esta oportunidad a don Abraham Jorquera Milla, el excandidato a concejal del Partido Comunista. Quiero que lo conozcan. Abraham, muy buena bienvenida a este programa. Por la hora es medio complicado. Feliz, contento que esté en este primer programa de Calma Pueblo y poder tener la oportunidad en este caso de explicar lo que uno quiere hacer por la comuna y por qué soy candidato y hablar de ciertos temas de contingencia que a todos nos interesan. Bueno, de hecho, Abraham Jorquera es una persona, bueno, militante histórico acá dentro de la comuna. Es uno de los representantes eximios de nuestro Partido Comunista acá en la comuna también. Ha tenido algunos cargos también dentro del partido, ha tenido más de alguna candidatura también en el cuerpo, como todos los candidatos comunistas que tenemos acá en la zona. Y la verdad es que también quiero saludarlos, quiero saludar a la gente que nos pidió que volviéramos a transmitir. Y agradecer también todos los apoyos que hemos tenido, toda la gente que, gracias a los dineros que coloca, podemos continuar con el programa. Pedir las excusas también a la gente. Nos estuvieron retando mucho porque no salíamos justo en un momento tan álgido y tan importante de la política a nivel nacional y, por supuesto, a nivel local. Pero aquí estamos porque ustedes lo vieron, porque ustedes querían que habláramos las cosas desde el prisma a nuestro, desde la izquierda roja, como nos llamó en algún momento alguien, desde los colorados, desde el Calma Pueblo. Y vamos a comenzar esta tercera etapa ya, tercera... Tercera etapa en televisión, ¿eh? Claro, tercera etapa en televisión. Vamos a empezar hablando de un problema que tenemos en este momento que ha convocado mucha gente. Alrededor de 1.500.000 personas, dijeron, dentro de una de las grandes movilizaciones que ha tenido este año. En Santa Cruz, como primera vez, hemos tenido una movilización, una marcha que ha convocado cerca de 350 personas correctas. El problema, el gran problema, este legado terrible que nos dejó la dictadura en este país, las AFP. Vamos a ver el video y lo comentamos aquí con nuestro compañero candidato, Abraham Jorquera. Calma Pueblo. El sistema actual de pensiones se instala en 1981, durante una ola de privatizaciones en plena dictadura militar. Cuando los trabajadores y trabajadoras del país se encontraban golpeados y desorganizados, por lo que no hubo ninguna resistencia. José Piñera fue la cabeza pensante de todo esto, el mismo que creó el plan laboral en el 79 y hermano de Tatán y del Negro. Su propuesta. Administradoras de fondos de pensiones, las famosas AFP. Para convencer que este nuevo sistema era mejor que el anterior, fue necesaria una fuerte campaña de propaganda, en donde se decía que las AFP le darían un mejor futuro a los trabajadores y trabajadoras del país. De hecho, este nuevo sistema prometía que, al momento de jubilarse, el trabajador recibiría una pensión igual al 70% de sus últimos sueldos. Es decir, si ganabas 400 lucas, recibirías como pensión 280.000 pesos. ¿Cómo pasaría esto? A lo largo de su vida, un trabajador entrega el 10% de su sueldo a las AFP en forma de ahorros. Estas los invierten en empresas nacionales e internacionales, con el fin de maximizar estos recursos. Así, al momento de jubilarnos, contaríamos con más dinero del que entregamos, gracias al mágico mundo del mercado financiero. Como dijo José Piñera, todos nos transformaríamos en accionistas. Los trabajadores chilenos son dueños de un pedacito de Samsung, Coca-Cola, Apple, una fraccioncita de todas las mejores empresas del mundo. Sin embargo, la promesa de las AFP no está ni cerca de cumplirse. Al año 2013, las jubilaciones fueron en promedio de 183.000 pesos y apenas alcanzan el 30% de los sueldos. Además, como las condiciones laborales son tan precarias en nuestro país, son muy pocos los beneficiados por este sistema. De hecho, el 80% de las personas entre 55 y 65 años que están prontos a jubilar, recibirán una pensión menor a 150.000 pesos. E incluso peor, gran parte de los trabajadores no superará la pensión mínima garantizada. Y casi la mitad de la población no obtendrán ningún tipo de beneficio, por lo que dependerán únicamente de plata del Estado. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra plata? Efectivamente, los ahorros ingresados a las AFP se aumentan, pero esas ganancias no llegan a los trabajadores. La diferencia es abismante. Mientras la rentabilidad de las AFP llega al 30%, el fondo de los trabajadores crece apenas un 5%. ¿Y dónde es que invierten las AFP nuestra plata? Las AFP invierten nuestros ahorros en grandes empresas, como Cencosur, Enersis, Endesa, Falabella, COPEC y Golgún. También destinen una parte a instituciones financieras, como el Banco Estado, el BCI, el Banco Santander, entre otros bancos y aseguradores. Somos nosotros quienes les prestamos la plata a las AFP y estas a las grandes empresas, que a su vez nos venden productos caros y nos prestan nuestra misma plata. Si lo vemos así, parte de la plata que el banco nos presta en créditos de consumo a una tasa del 30, 40 e incluso 50% son en realidad nuestros mismos ahorros. Así es como hacemos más ricos a empresarios y especuladores a costa de nuestro trabajo, mientras nuestros abuelos y papás o nosotros mismos tendremos pensiones miserables. En definitiva, este sistema previsional no fue diseñado para asegurar pensiones dignas, como se nos dijo en un momento, sino que consiste en la entrega de enormes capitales a los grandes grupos económicos, por medio del ahorro forzoso de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Y cuál es la solución a esta estafa? El actual gobierno propone como solución una AFP estatal, planteando que tendría un sentido público y se preocuparía de dar buenas pensiones sin la intención de lucrar. Pero de todas formas se tendría que regir por la misma lógica de las otras AFP. Cada trabajador tiene que ahorrar por sí solo para su pensión, y esa plata se la seguirían prestando a los mismos, sin asegurar que las pensiones vayan a mejorar. Nosotros, en cambio, proponemos un sistema solidario de reparto, en donde los trabajadores, el Estado y los empleadores tengan que aportar a las jubilaciones. Este es el sistema que funciona en casi todo el mundo, con buenos resultados. Solo en Chile y unos pocos países existen en la AFP, que han sido un fracaso para los trabajadores y un gran botín a los sacrificados empresarios del mundo. La única forma de terminar con el robo del producto de nuestro trabajo es organizándonos y haciéndonos cargo de nuestro futuro. Bien, pues ahí teníamos el video de las AFP, bastante instructivo. Bueno, les voy a comentar este video. Nosotros, ya el año pasado fue, lo presentamos en la plaza, ¿te acuerdas? Donde tuvimos un grupo musical, donde tuvimos, bueno, harta actividad el año pasado y bueno, y este año. Bueno, en rigor, el tema de la AFP no es algo nuevo. Nosotros sabemos que dentro de nuestro país, desde el año 80 en adelante, empezamos a sufrir los avatares de una constitución que nos empezó a quitar muchos derechos que habíamos adquirido en constituciones anteriores y, por supuesto, en leyes que se habían tramitado para la defensa de la población. Lamentablemente, la AFP es algo que todavía permanece en esa época de un gobierno militar, en donde la gente, con temor, primero aprueba una constitución y, posteriormente, empezamos a tener una serie de reglamentaciones de norma y de leyes que nos empezaron a coartar a la larga nuestra libertad, no solamente la libertad económica, sino que, además, la libertad de asociación, la libertad de poder a la larga tener nuestro dinero como corresponde y, de hecho, con alguna práctica bastante truculenta dentro de, por lo menos a nivel de los gremios y a nivel de las organizaciones profesionales del país, en donde nos decían que no íbamos a jubilar con la plata que estábamos ganando, cosa que, en realidad, bueno, lo hemos conversado muchas veces, un profesor con 44 horas gana a la larga la tercera parte de lo que está ganando una vez saliendo y, obviamente, las otras profesiones que pueden tener menos recursos. Obviamente, tienen menos dinero al final de su día, incluso, hay algunos que hablan de que, no sé, por 80 mil pesos de pensión, 70 mil pesos de pensión y, bueno, y el tema da para... Disculpa, disculpa, ¿cuánto dijiste? Me llegué a atorar. Sí, se me fijé. Bueno, nosotros, es la tercera parte de nuestro sueldo, cuando salgamos después de los 30, 40 años de servicio que tengamos y, peor todavía, que hay estudios que están estableciendo que nosotros tendríamos que estar primero cotizando por 40 años como mínimo y, además, teniendo mayor edad para poder aumentar nuestros fondos. El problema. El gran problema que tenemos que aumentar. Lo importante también de esto es que si... Si uno lo trae al recuerdo, de cómo fue impuesto en las empresas, si el trabajador no se cambiaba, en el FP era despedido, también en los fondos... Se perseguía. ...en los propuestos. Entonces, fue un sistema impuesto. Malo. Segundo, si lo presenta este señor Piñera, que es la panacea de la FP, no entiendo por qué los militares en aquel tiempo no se cambiaron también a la FP. Si es tan buena. O sea, que es raro. O sea, es demasiado raro. A mí la verdad es que no me impresiona lo que hacen los militares en este país, primero. No, pero... Hay un meme, para darle la pasada a nuestro panelista, hay un meme que dice lo que Miguel Piñera le hizo a la música, Sebastián Piñera se lo hizo a la política, y Miguel Piñera se lo hizo a la economía del país. Y más o menos refleja a la larga lo que todos estos grupos económicos de poder, estas familias, estas oligarquías que tenemos en Chile, nos hacen al pueblo común y corriente. Otro dato y otra problemática que tenemos. No se soluciona el problema de las pensiones teniendo una administradora que pertenezca al gobierno. Tampoco se soluciona teniendo un fondo de inversión para que funcione en términos solidarios. El problema de la CFP es el sistema mismo, que es un sistema que con tu dinero, con la plata que tú incorporas, uno, no la puedes sacar cuanto tú quieras, segundo, no eres dueño de tu dinero hasta que te jubilas, tercero, te calculan lo que puedes gastar, y cuarto, la inversión que tienes, a la larga, te la meten en diferentes fondos, incluyéndole, hay algunas voces que cambiamos a la letra, cambiamos los paquicolapses el sistema, incluyéndole que también te saca dinero para poder invertirlos en otras empresas. ¿Y quiénes son los que ganan? Los dueños. Los dueños de la AFP. La verdad que el tema ha sido bastante álgido, que bueno, ¿no es cierto?, que la gente salga a la calle. Tuvimos la oportunidad de ver en una de las manifestaciones anteriores sobre AFP, que aquí en Santa Cruz esto también está prendiendo, y cada día, ¿no es cierto?, han sido mejores las manifestaciones. Se están manifestando no solamente las personas que decían que estaban desescantados con el sistema, sino que también los partidos políticos, los candidatos andaban metidos, ¿no es cierto?, en las manifestaciones, y esto va cobrando mucha fuerza. La verdad es que nosotros deberíamos de sumarnos en su totalidad, salir todos la dueña de casa, salir todos los trabajadores a la calle, para demostrar definitivamente que no queremos más AFP, y que gente como Piñera no puedan tener una opinión tan castrada de la realidad nacional como la que han planteado. Pero si de platitas se trata, fíjense que este Partido Comunista, voy a levantar esto, dice que enfrentará campañas con las manos limpias, ¿ya? Además que tenemos nuevas ideas, ¿no es cierto?, que sirven para la nueva mayoría y también sirven para la gente de pueblo. No solamente la participación en estos movimientos, sino que hay más con ideas. Claro, con ideas. Que obviamente son las que queremos escuchar de parte de nuestro concejal, de nuestro candidato a concejal. Sí. Nosotros vamos a ir a un video después que va a mostrarnos, ¿no es cierto?, cómo nosotros financiamos las campañas. Pero queremos escucharnos, ¿no es cierto?, de vos, de nuestro candidato a concejal, cómo se ha ido gestando la unidad que hay hoy día en la nueva mayoría, qué partidos participan en la nueva mayoría, y que están activamente trabajando en Santa Cruz. Bien. Yo creo que es histórico, ¿ya?, en la forma que se ha venido dando, en cómo se han ido alineando todos los partidos, en este caso, y además los concejales, candidatos a concejales y los presidentes de cada partido, incluyendo del Partido Comunista hasta el Partido Unido de la Guardia Cristiana, porque queremos cambiar el rostro y la cara de Santa Cruz. Aparte de cambiar el rostro y la cara, es cómo se está proyectando el futuro de Santa Cruz, y eso amerita que nosotros podamos alinearnos y trabajar unidos con todo el espectro de la nueva mayoría. Y creo que ha dado buen fruto, hay una buena coordinación, no hay empujones, no hay codazos, creo que se ha visto un espíritu muy especial, de unión, de fraternidad entre los candidatos que vamos a aconsejar, y eso habla muy bien de que si llegamos a la municipalidad o al municipio, vamos a dejar todos unidos, porque eso es un poco la tarea. O sea, discúlpame, terminar con esos alcaldes que se miraban a sí mismos, yo creo, al espejo, y llevar adelante un programa, un proyecto que era propio, y que no era de nadie. Definitivamente. Yo creo que los gobiernos comunales, personalistas, nos han llevado, ¿no es cierto?, a un hoyo. A mí lo que me cae de duda, yo conversaba con un actual alcalde, y me dijo un día, ¿te imaginas tú?, me dijo, solo, y los seis concejales por allá, pero a mí lo que me suele raro, que por qué va a tener la verdad absoluta, y los seis van a estar equivocados. Es muy raro. Es curioso por decirlo menos. Es curioso, aparte que tiene concejales que son de la línea de él. Entonces, no hay unidad en, digamos, en este momento en el municipio no hay unidad. Sí, pero o sea, yo a eso quería, 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 quería andar. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque él quiere imponer proyectos, y que nosotros tampoco, bueno, la mayoría de la gente de Casinale lo conoce, los proyectos que él tiene. Sí lo conocen los concejales, por eso que se oponen. O sea, que no es porque se quedase un gustito de ir contra las cartas, no, yo creo que hasta, lo vuelvo a explicar, a decirlo, o a repetirlo, los mismos concejales de la línea de ellos están contra él. O sea, por favor. Yo el comentario que le quería hacer es que a mí me dio la atención dos cosas, de estas campañas, de cómo se llevan a cabo las cosas generales a nivel nacional. Uno, el Partido Comunista no reniega de su condición de partido, no reniegan las personas que forman parte de él. Porque tiene una línea, tiene una consecuencia y tiene algo que históricamente ha ido por un solo camino, obviamente validado a través de la historia y conversado, porque tenemos que ir renovando diferentes situaciones. Actualizándose. Pero actualizándose. Gracias, compañero. El problema es que los otros candidatos, y digo los otros, porque esto no pasaría, y jamás va a pasar a nivel de las candidaturas de Partido Comunista, se vuelven independientes, curiosamente, cuando se dan cuenta que el partido al que pertenecían o al que pertenecen, porque hay algunos que siguen militando en el partido, son independientes. y colocan el título independiente para captar mayor cantidad de votación. A mí esa política no me gusta. No me gusta la política de engatusar a la gente, de engañar y de mentir a la gente, diciéndoles que ellos son unas personas buenas, amables, gentiles, amorosas, simpáticas, no sé, y tienen cero tendencia política. Eso es falso. Y la gente lo tiene que saber. Las únicas personas que históricamente en este país se han validado a través de una organización que ya tenemos 107 años es el Partido Comunista. Y cualquier persona que vote por un candidato comunista sabe por quién está votando y sabe cuál es la ideología que tiene. Sí, yo creo que es muy importante. O sea, la confianza que debería de tener todos los ciudadanos de este país es que vaya a la historia y vea qué ha hecho el Partido Comunista a través del tiempo de los males que tenemos de existencia. ¿Qué ha hecho el partido? Porque comimos guavitas, ateos perversos y el asunto no es simple, la fe y algo personal. Nada más. Pero lo que tú me decías era que esas personas que se disfrazan de apolíticos es una mentira. yo creo que la persona que da política no se mete en este juego. O sea, yo, ¿cómo te dije? Yo no quiero nadar pero me voy a meter el malabo. O sea, por favor, o sea, es inexplicable. Yo creo que es un consentido. Uno no puede hacer una zona política y a la vez estar en política o no participar de ningún partido político. Esto es un tipo personalista. Pero es que se entiende que a la larga es solamente que se está pretendiendo tener una votación y se establece de una manera determinada para tener una votación y poner un queso. en este momento claro que es funcional porque la política está un poco por el suelo. Han hecho cosas... Los políticos son todos corruptos. Ah, bueno, sí, sí, por supuesto. Yo quisiera decir por las redes sociales porque me ha llegado a mí que los comunistas somos corruptos junto con toda la masa que hay es que si hay alguien que tenga la buena información sobre algún comunista que sea ladrón o que sea por favor suba a las redes sociales y con, digamos, un argumento. Pero hagamos un estudio. ¿Usted lo ha acompañado alguna vez algunas platas de penta? ¿Te llegaron platas de penta a ti? Jamás, nunca. Ya. A mí tampoco. No tenemos solvencia. No nos dan penta. Claro. No nos dan penta. No, y además de eso es que el tema como daba para esto en salarios sociales que la Camila Vallejo es millonaria. A mí lo extraño de todo esto es que ¿y los demás diputados qué? Se le cuestiona el comunista de su condición. ¿Cuántos diputados hay en el Parlamento? ¿Oye? ¿Cierto? Sí. O sea, la única millonaria por ser diputada es la Camila Vallejo. Lo demás, ninguno. Ninguno. Por favor. Es que es un chiste. Es un chiste. En consecuencia. Bueno, yo creo que hay que mirar la historia y si alguien quiere saber más Baladir, un gran historiador ya, director de libro buenísimo, él habla de la verdad histórica que no se conoce y en la cuenta. Por favor, léalo, léalo ese libro. Y ahí se te da cuenta que realmente hay varias razones por lo que uno se nos orgullece de ser comunista y además político. ¿Ya? Eso. Oye, nos quedan poquito de tiempo. Veamos la campaña. Mire, la verdad es que los comunistas para poder hacer campañas tenemos que hacer primero una campaña de finanzas que terminó en agosto, ¿no es cierto? Y tenemos un video donde una compañera comunista de bastante edad, 67 años, ella se llama Mónica Araya Flores y es la hija de un exdiputado o parlamentario del Partido Comunista que fue detenido o desaparecido y que hasta el día de hoy están recibiendo una pensión por el hecho de haber sido diputado él, ¿no es cierto? Y además de estar detenido o desaparecido don Bernardo Araya Zuleta quien nunca más se le pudo encontrar su rastro. Pero veamos mejor la historia que nos entrega Mónica Araya Flores. Soy Mónica Araya Flores, tengo 79 años y llevo militando en el partido como 67 años en el Partido Comunista de Chile. Ingreso a la juventud comunista en el liceo cuando estudiaba había toda una política de restricción de haber subido la locomoción colectiva un peso y nosotros los estudiantes llamamos a una marcha masiva en contra la locomoción colectiva y salimos a la calle manifestando y yo dirigí esa manifestación junto con otros jóvenes que eran también de la juventud comunista por plena Alameda. Mi padre me regaló un libro que era Así se forjó la cero y empiezo a leer y me motivó Luis Emilio Recabarren cuando él llama a los trabajadores en el norte a organizarse en los sindicatos pero ya él en ese entonces habla de militantes ser militantes significaba un compromiso con el partido significaba ir más allá hacer un compromiso de entregar la cuota a su partido Bueno, yo tengo recuerdos de cuando mi padre era parlamentario y siempre cuando salía afuera del país mi padre me dejaba un mandato de poder mandato general de poder ¿para qué? para que yo cobrara la dieta parlamentaria y pudiera entonces entregar la cuota que corresponde a todos los parlamentarios o exparlamentarios a entregar una cuota de militantes de partido hasta hoy yo recibo la dieta del ex parlamentario Bernardo Araya Zuleta que está detenido desaparecido y hasta el día de hoy nosotros no sabemos de sus cuerpos y yo honro a mi padre dejando esta dieta parlamentaria todos los meses voy al partido comunista a entregar esta cuota este es el partido que tiene las manos limpias este es el partido que se financia por la militancia este es el partido que se financia a través de los amigos del partido de los que están convencidos de que tenemos que transformar ¿no es cierto? un país distinto porque así lo hemos hecho siempre y así lo hemos hecho nosotros como familia aportando al partido comunista aportando ¿no es cierto? primero con esta dieta parlamentaria que es un vínculo familiar de todos nosotros y después como militante entregando los aportes que el partido necesita esta es nuestra familia familia comunista total y bien ahí teníamos ¿no es cierto? el video de Mónica Araya Flores quien es militante del partido comunista hace 67 años voy a leer algo de José Martí antes de iniciar esta esta conversación dice José en el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro como ha de haber cierta cantidad de luz cuando hay muchos hombres sin decoro hay siempre otros que tienen en sí en sí el decoro de muchos hombres estos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad ¿qué es robarles a los pueblos su decoro? en esos hombres van miles de hombres va un pueblo entero va la dignidad humana José Martí apóstol de Cuba leí esto con el objetivo de que entiendan de que este es un partido de ideologías es un partido ¿no es cierto? que tiene una fuerza moral importante y que mueve a cada uno de esos militantes decía ¿no es cierto? Recavarren que militante es aquel que entrega algo de sí una cantidad de dinero ¿no es cierto? aparte de su trabajo personal en la organización de los comunistas y el ejemplo de Mónica Araya ¿no es cierto? quien es profesional ella es capaz de entregar ¿no es cierto? esa cantidad de dinero que su padre debería haber entregado al partido comunista para hacer la política de los comunistas para incentivar ¿no es cierto? el desarrollo de una nueva sociedad yo creo que este tema lo conoce la población nacional lo conocen los chilenos los comunistas no tomamos la dieta parlamentaria o no toman la dieta parlamentaria y se la echan al bolsillo los comunistas hacen un aporte ese dinero llega al partido y el partido les entrega una cantidad ¿no es cierto? acorde a una persona que es profesional esa ha sido la tónica de el dinero que ganan los profesionales de la política dentro del partido comunista y eso habla ¿no es cierto? de tener decoro estimado compañero este tema es importante a mí me gustaría que lo comentáramos porque los comunistas tenemos ¿no es cierto? las manos limpias tenemos nuevas nuevas ideas y esas sirven a la gente no nos pise a Coca-Cola por casa de ella no no como juntamos la platita nosotros a ver tú has sido encargado de finanzas en varias oportunidades en nuestro partido comunista en Santa Cruz bueno hay varias formas una primera forma es que nosotros tenemos un carnet de militantes que hay que mensualmente cotizar una de las características es hacer eventos las famosas anticuchadas y pescado frito para juntar digamos los niños suficientes cuando tenemos algún proyecto el proyecto político y también la otra parte importante son los ayudistas porque tenemos también ayudistas que siempre nos están ayudando gente afina al partido ni siquiera militante ni siquiera militante pero afina al partido que siempre nos están aportando y somos unos agradecidos de ellos porque nos ha ayudado siempre en la parte económica para nosotros realizar nuestros proyectos políticos y sobre todo en estas campañas políticas en este caso municipales así se financia entre comillas el partido no hay no es cierto aquí aportes de privados jamás no de empresarios ya ni estamos coludidos no es cierto con con estos estos empresarios que hicieron no es cierto esta afrenta a la a la credibilidad al país no es cierto para formular campañas desde desde los falsos es decir falseando boletas moviendo dinero no es cierto oscuros con el objetivo de financiar y hacer pagar al estado porque en realidad lo que estaban haciendo era hacer pagar al estado pero peor peor todavía que pague el estado a la larga en la plata de todos los chilenos la de los impuestos la de los impuestos por supuesto que sea una campaña que eso es lo más grave de todo nosotros tenemos un desfile enorme de gente que tiene poder en este momento que hace campaña a través de los poderes que que ostenta y peor todavía gente que utiliza sus recursos y los recursos de la gente para poder hacer campaña tenemos una crisis de credibilidad en la política que curiosamente es una crisis mediática porque el tema de la relación que se establece entre dinero y política es algo que ha pasado desde siempre la diferencia es que en este gobierno esto ha salido a la luz y por qué ha salido a la luz porque precisamente hay un ente político que cuestiona estas relaciones entre poder y política que es este partido que insisto necesita los dineros de la población para poder hablar lo que la población quiere escuchar y no es al revés de hecho le podría preguntar a cualquiera de los otros candidatos qué es lo que realmente quiere la población y se van a dar cuenta de que a lo mejor están completamente equivocados en las campañas que están generando por supuesto por supuesto yo es que siendo menos técnico es un poco a ver la diferencia que se marca por eso que ciertos candidatos tremendas palomas tremendos carteles gigantografía y llena y llena cantidad bueno caja de marcarilla que lentecito cuanta cosa que las bien lucas por supuesto las bien lucas que pagaron algunos algunas personas no cierto por el voto a cargar gente de los sectores a mí sabe lo que me han dicho es que porque yo hago una tremenda campaña pero llegamos al mismo punto nosotros somos autofinanciados nuestras campañas con mucho esfuerzo y con niegle entonces por eso que se ve un poco como en desventaja las campañas del partido comunista cuando hay elecciones porque no tenemos ese aval que tienen ellos Depente y que se hizo Kimishi o empresarios pero no es un voto comprado no por supuesto pero no el nuestro no es un voto digamos legítimo original puro entonces inclusive no a grandes rasgos en el que hay pequeños empresarios que apoyan aquí en los locales a ciertos candidatos que se han visto pasadamente quedan tres minutos si quedan tres minutos bien pues vamos a darle la posibilidad a nuestro candidato de concejal don Abraham Jorquera segundo apellido milla que nos brinde sus últimas palabras y por supuesto que nos dé la idea de renovación de esta mal mirada política a nivel nacional y por supuesto esto concejal usted nos hace de los concejales que se va a ir a un viaje gastando los dinero y los recursos municipales imposible no está dentro de nuestra idiosincrasia como comunista bueno yo aparte de eso quería hacer un llamado a mis amigos que me conocen yo sé que muchos amigos creen en mí como persona lo han demostrado a través de los 32 años de militante del partido comunista y como vecino tengo mucha elección con los vecinos ningún problema con ellos y decirles que tenemos un proyecto muy muy importante con nuestro candidato alcalde Jaime López yo creo que si llegáramos a materializar al fin de la campaña después de salir a esto yo creo que podríamos hablar de que Santa Cruz tendría un nuevo rostro una nueva cara en lo cultural en lo político como no sé en varios factores que incidiría si nosotros llegáramos al municipio con el candidato alcalde como le contaba yo y ¿a usted le hace ruido este tema de la droga del alcoholismo? por supuesto yo creo que uno de los pocos temas se ha hablado mucho del deporte ha hablado mucho no sé de las cajas de la congestión de miles de cosas de plazas de parques pero lo más importante que yo veo que no se ha tocado es la droga adicción es muy muy fuerte yo vi un pañiagüe esa droga de pañiagüe orgulloso de decir pañiagüeno mucha droga y la droga de esa más mala disculpen la expresión la droga maldita que le llaman que es la pasta base se puede haber niños mujeres da una pena enorme como andan pidiendo una moneda para poder costear una droga de esa para tranquilizar su cuerpo si me imaginas hogares destruidos pero es mucho yo entiendo ¿cómo no lo ven? si está a la vista esta droga está a la vista y hay voy a decirlo hay hasta cartel pañiagüe hay cartel grave grave muy grave entonces no veo una política ni de esta actual alcalde ni de nadie sobre qué hacer sobre esto cómo explicarle al cliente a esto cuál es el proyecto que se puede hacer a mí siempre he dicho yo que hay que apostar a la gente o a los niños más jóvenes en ellos hay que apostar nosotros invertimos en cualquier cosa pero no apostamos a rescatar y se ha comprobado en Alegua en Santiago que se han seguido a familia ya niños con problemas de que puedan entrar a la droga han hecho un seguimiento y lo han salvado existe si no es tanto si no con programas buenos con trabajo de profesionales no sé si tengo un minuto fíjate que unos necesitaron entregar su tesis siguieron a 100 familias iban una de la semana la seguían le ayudaban con sus tareas qué sé yo y de los 100 niños 98 llegaron a su meta final sin drogas sin nada dos caídos funciona funciona yo creo que es lo mínimo que se puede hacer y hay que salvar a estos jóvenes hay que salvar yo creo que es una pena grande yo creo que este es un gran tema gran tema y pienso que los candidatos no lo han tratado a lo mejor tienen miedo de hacerlo a lo mejor porque es muy fuerte ya está peligroso pero peligroso pero el tema no va por ir a enfrentar algo así sino que enfrentar con educación interviniendo correctamente convenciendo haciendo consciente a la gente de su bienestar por ahí va la situación si tenemos un pueblo una masa de niños o de jóvenes que no consumen no va a haber carteles ni tampoco va a haber tráfico o sea siguen al traficante yo creo que hay que invertir en los jóvenes que no se metan en la droga esa es la inversión y cae por su sola cae por su sola más que inversión ni un gasto y se tiene que asumir desde un gobierno que piense en la gente en un gasto no en una ganancia ni en una inversión para tener algo de vuelta bueno así es Calma Pueblo le agradecemos de nuevo nuestra o sea su grata compañía y nos estamos viendo la semana siguiente junto a otro invitado y don Patricio Martínez también siempre junto con don Antonio Romero acá de pie firme junto al pueblo gracias por la invitación se pasaron bien así estamos finalizando el Calma Pueblo y seguro en la próxima edición tendremos otro invitado otro candidato a concejal del Partido Comunista nos encontramos Calma Pueblo que aquí estoy yo lo que no dicen lo digo yo lo que sientes tú lo siento yo porque yo soy como tú tú eres como yo Calma Pueblo que aquí estoy yo lo que no dicen lo digo yo lo que sientes tú lo siento yo porque yo soy como tú a ti te ofende lo que escribo a mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo a mí me ofende cuando tú sobornas a la radio como tú como tú Gracias por ver el video.